El comunicado plantea claramente el desconcierto y la indignación internacional que ha producido toda esta campaña en contra del gobierno nacional en relación a los trágicos sucesos que llevaron a la muerte del fiscal Nisman. Y ha habido un consenso en toda esta red de que esta ofensiva brutal que está sufriendo la Argentina, en donde se ha puesto bajo sospecha mismo a la Presidenta de la Nación, acusándosela de poco menos que ser la instigadora intelectual de un crimen, ha provocado esta indignación y esta necesidad de una respuesta muy fuerte que prácticamente en pocos días corrió como un reguero de pólvora y hoy ha aparecido en varios medios digitales, digitales e impresos también, exigiendo una investigación a fondo, viendo quiénes son los responsables de lo que ha ocurrido y exigiendo también una investigación a fondo de esas denuncias que por lo que hemos visto, la Asociación Argentina de Juristas ha hecho una declaración muy fuerte diciendo que la denuncia de encubrimiento del exfiscal Nisman no tiene absolutamente asidero jurídico alguno, no tiene prueba alguna. Hay un consenso enorme de que acá estamos frente a una operación de desestabilización que se agrega a la operación de los fondos buitres, del juez Gries y todo lo demás. Yo creo que acá hay que tener en cuenta que el uso político que se hace de toda esta tragedia, ¿verdad?, es imperturbable a argumentos de carácter éticos o morales, digamos. Yo creo que el fiscal Nisman había manejado muy mal la causa, ¿verdad? Es inconcebible que un fiscal de un atentado tan brutal como el de la AMIA, 85 muertos más 300 heridos, más todo lo que significó, haga una investigación para la fiscalía siguiendo las orientaciones del FBI, de la CIA y del Mossad, según quedó revelado por los propios cables de la Embajada de los Estados Unidos. Como acá lo que sabresalen son los intereses, los intereses de grupos hegemónicos, de los grandes medios concentrados, de actores extranjeros, ¿verdad? Porque, digamos, si la CIA colaboró tanto, el FBI colaboró tanto, el Mossad colaboró tanto, es porque ellos tienen intereses de que el tema de la AMIA finalmente se encamine en una dirección, que es criminalizar a los iraníes, ¿verdad? A pesar de que no hay evidencia de eso, hablar inclusive de encubrimiento, que es una figura muy delicada, ¿verdad?, para acusar a la presidenta, a mí me parece que fue un exabrupto, un despropósito, y algo ocurrió en el medio, algo ocurrió en el medio que no sabemos que hizo que este hombre se quitara la vida, ¿verdad?, o que alguien viniera a quitársela, no sabemos todavía.